Música Eclesiastes 4 del 9 al 10 dice Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cada vez que leo esta porción de la palabra de Dios, no puedo evitar recordar aquel año cuando venía volando de Sidney a Australia hacia el continente americano. Era un vuelo muy largo. En aquel tiempo yo no gozaba de ciertos privilegios en las aerolíneas. Así es que me tocó sentarme en el asiento de en medio de una fila de cinco en un aerobús transcontinental. Un asiento muy incómodo. Así es que solo tenía mi reproductor de música. Y lo puse por horas en mis oídos y empecé a adorar a Dios con mi corazón. No podía hablar con nadie porque cuando volteaba a mi izquierda, escuchaba algo como... Cuando volteaba a mi derecha, escuchaba otro tipo de timbre y tono de voz como... Era gente oriental y yo no entendía nada de lo que estaban hablando. Llegó un momento en que me conecté con la presencia del Señor y empecé a adorar a Dios con toda libertad. Cuando abro mis ojos, veo que los dos que vienen a mi lado me voltean a ver y volteo y les digo para que vean lo que se siente. Ustedes no me entienden a mí y yo no les entiendo a ustedes. Así es que seguí adorando a Dios con todo mi corazón. Ahí en el avión comencé a sentir la presencia de Dios tan fuerte que tuve que salirme de la fila e irme al baño del avión. Los aviones son pequeños, reducidos en el área de los baños. Así es que tuve que entrar un poco de lado, puse mis manos sobre el lavabo y empecé a adorar a Dios con mi corazón. Yo no sé si fue lo que me comí en el aeropuerto antes de abordar ese vuelo, pero inmediatamente que yo cierro mis ojos, esto fue lo que vi. Vi a un hombre como de la cadera hacia abajo con un traje finísimo caminando a prisa y violentamente hacia una habitación. Era una habitación alfombrada con aire acondicionado, solo una ventana abierta, la luz era como del mediodía muy intensa, el cuarto estaba vacío, solamente había sobre la alfombra ocho bolsas de estambre o de lana que es lo que usan las abuelitas para tejer la chambrita del bebé. Este hombre se sentaba en un asiento que había allí, pude ver ahora sus brazos de caballero normal y no digo que no suceda, me llamaba mucho la atención ver a un hombre tejer. No dudo que no sea, pero para mí no es algo tan común. Este hombre agarraba las dos agujas de tejer y entonces también agarraba esas bolsas de estambre o de lana que estaban perfectamente enrolladas en un cartón y cubiertas con una bolsa de plástico. Eran ocho de diferentes colores, perfectamente empaquetadas y ordenadas uno al lado de la otra y de diferentes colores. Este caballero agarró bolsa por bolsa, empezó a romperla literalmente en pedazos, agarraba la punta del estambre y lo tiraba sobre la habitación sujetando la punta hasta que se regara por toda la habitación y así los hizo con los siete colores restantes. Cuando terminó, el cuarto terminó hecho un verdadero desastre. Un cordón sobre el otro enrollado, partes de plástico de bolsa por todos lados, el cordel de cartón tirado uno por aquí, uno por acá. El hombre se sienta y trae cuatro colores de un lado y cuatro colores en la otra aguja. Yo le decía, no sé qué pretendes tejer, pero no te va a salir. Esos colores no pegan. Esos colores no combinan. Esos colores no van. Es imposible que hagas una sola pieza con todos esos colores que no combinan entre sí. El hombre empezó a tejer con mucha rapidez. Empezó a tejer la parte de abajo, luego la parte del abdomen, la parte del tórax, el cuello, los hombros, las mangas, pero tejía con mucha prisa y con mucha violencia. El hombre, un poco molesto, termina el suéter, se levanta y lo pone hacia los rayos de luz que entraban por la ventana. Cuando la luz pega en los colores, veo el suéter brillar como el suéter de colores más hermoso que yo he visto en mi vida. Me sorprendí que los colores combinaban perfectamente entre sí y brillaban uno al lado del otro cuando yo aseguraba que esos colores era imposible que estuvieran juntos. Entonces, este hombre empezó a decir, he aquí que el continente, la nación, la ciudad, el ministerio, la organización o la congregación que se ponga este suéter de colores, vivirá el decrecimiento y experimentará el avivamiento más poderoso que hayan visto en su historia. Yo, muy sorprendido, entonces pregunté, ¿pero por qué rompiste las bolsas? ¿Por qué tiraste los cordones en el suelo? ¿Por qué tuviste que hacer todo esto? Y esa persona me respondía, porque la única manera de poder hacer lo que hace años he querido hacer es quebrándolos y lo que hace años he querido hacer es unirlos en un solo suéter de colores. Por mucho tiempo los llamé y no vinieron. Por mucho tiempo quise juntarlos y no quisieron. Así es que tuve que quebrarlos uno por uno para que entonces quebrados en el suelo me dijeran, Dios, contigo ya no puedo pelear. Haz lo que quieras con mi vida, aquí estoy. Entonces yo tomé al rojo, tomé al azul, tomé a cada color y los puse en un solo suéter de colores. La Biblia dice que dos son mejor que uno y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dios nos hizo a propósito diferentes para que aprendiéramos a amarnos. Así es que yo te invito a que en Jesús seamos uno y le demos a este mundo un suéter de colores lleno de ministerios, lleno de dones, lleno de talentos, donde el que brilla es uno solo y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de hacer equipo. La unidad provoca avivamiento. El frío de soledad que experimenta nuestra nación puede ser mitigado y cubierto con este hermoso suéter de colores. Si tú quieres, puede ser un cordón. Si tú gustas, yo puedo ser el otro. Y el que nos une es el tercer cordón. Y el tercer cordón es más grande que los primeros dos. Y me refiero a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gracias!